hola a todos y a todas en este vídeo os enseñaré cómo jugar dice fate es un tutorial en el que explicaré las runas, cómo farmear la primera wave, cómo pushar una wave, el tipo de builds es decir AP o AD y un pequeño truco al final de cómo calcular qué tipo de carta quieres en la W de Twisted Fate. Como podemos observar he hecho una primera captura de pantalla de uno de los vídeos que ha jugado copa con Twisted Fate. Como podéis ver están en el parche 9.13 y esta captura corresponde a una partida que va contra Zed. En las tres fotos que voy a pasar dos de ellas son cómo jugarlo en AP y una de ellas cómo jugarla con retomancia en AD. Bien en esta pues casi todo es igual exceptuando la rama secundaria. Siempre utilizaremos el Spellbook, siempre utilizaremos el Stopwatch, siempre utilizaremos el Desmetralizer y hay algunos matchups en los que podemos usar la poción esta que te da más vida o bien la última casilla que te da reducción de enfriamiento de los Uners, enfriamiento de CDR para conseguir el 45%, ese tipo de cosas. Bien en la rama secundaria es la que más cambia. Yo tengo un gusto particular por el Demolish. El Demolish con Twisted Fate me parece, me parece, me parece una de de las runas más útiles con Twisted Fate por el hecho de que pusieras un montón y puedes conseguir casi siempre la primera torre de medio. Luego la segunda opción pues depende de qué tipo de marchas vayas. En esta captura pues está el Bound Planting que contra Zed va bien porque te mete habilidades y en plan como muy explosivo y con eso puedes frenar un poco ese daño. Hay otra captura que juega, si no recuerdo mal, contra un Echo. En este caso va con Cletomancia. Y es casi más de lo mismo, sin embargo se olvida de utilizar el Stopwatch porque, claro, va a utilizar la habilidades, por lo tanto no necesita zonas. Se pilla las botas, se pilla la galleta y la poción reutilizable para que te dé más. Y como podéis ver de secundaria se vuelve a pillar el Demolish y también se vuelve a pillar el Bound Planting. También no hace falta explicar mucho, se pilla velocidad porque va a jugar la D, daño resistencia mágica pues porque va contra un Echo. En la primera captura recordemos que se pilló dos de daño y uno de armadura porque va contra una D. Y luego tenemos esta tercera captura en la que vuelve a ir Spellbook, es decir, que va a Twisted Fate a P y lo vuelve a jugar igual. El Stopwatch, el Desenetralizer y la poción esta que te da más vida. Sin embargo, en vez de utilizar el Demolish y el Bound Planting, utiliza el Check and Wind y el Overgrowth. En este caso está jugando en el patch 9-14 y juega contra un Vladimir. Vosotros sacaréis vuestras conclusiones propias, yo no sé por qué lo juego así, es su gusto. Vosotros como siete más cómodos, yo lo juego con Demolish y Bound Planting. Y este serían los tres tipos de capturas de las últimas partidas de Dopa, de como él se utiliza las runas. Ok, ahora estamos en la Greta. Y vamos a farmear la primera wave, que es muy importante. Lanzamos la primera carta a los tres minions, que sea la roja porque te hace daño en área. Y ahora intentaremos apurar lo máximo posible para poder lanzar la carta roja a los tres minions sin matarlos de golpe. Es la parte más complicada del Tres del Fight. Pero si conseguimos dominarlo, ahí falló un minion, pero bueno, no pasa nada, seríamos capaces de dominar la línea. Esta parte es bastante más fácil. Cogeremos la carta roja y le daremos al segundo minion, en el E. Lanzaremos una Q línea recta y le daremos daño a todos los minions. Con esto conseguiremos pushear la línea a nuestro favor, porque le habremos dado a todos los minions. Y haremos presión sobre el rival y con ello podremos crear la torre mucho más fácil. De acuerdo, continuamos con la parte de las Wilds. Bien, empecemos por la Wild a P. La Wild a P es la que más hace Dopa. En este caso, empezaremos por Road of Age, la barra de las edades. En el primer back, siempre intentaremos priorizar el catalizador. Si es un matchup que es un poco opresivo, como por ejemplo Rise, puedes hacerte la barra explosiva, los 250 de oro. Pero de normal, el catalizador es la mejor opción, ya que te da sustain de banal. Bien, una vez explicado esto, también es importante decir que el back of Age lo tienes que hacer de primeras, porque al subir de nivel, se destaque a la pasiva. Y te da un sustain que con Twisted Fate va bastante bien. El segundo ítem, vamos a ir a por el Leech Bane. El primer ítem que te puedes comprar con el Leech Bane es el Shin de 700 de oro. Este objeto es importante porque para los tradeos va bien, porque siempre posicionan una B doble o una Q y ese tipo de tradeos van bien para stackearlo con el Shin. Hacéis un poco más de daño. Importante también decir que si consigues comparte el catalizador y te sobra un poco de dinero, no para comparte la barra explosiva, pero sí para comparte un sello oscuro de 350 de oro. Este objeto es muy importante para Dopa, ya que Dopa tiene un playstyle diferente al de los demás, ya que él suele proyectar mucho el farmeo y suele tener cantidades de muertes muy bajas. Prácticamente no se muere en ninguna partida. Entonces puedes stackear mucho el sello oscuro para luego poder comprarlo en la mejora del mehai. Ya sabes que cada acumulación del mehai te da un porcentaje de gdp. Dicho esto, si te compras el catalizador y te sobra un poco de dinero, te puedes comprar el sello oscuro para luego priorizar al mehai. Acabándote el Shin, se lleva muchas kills, te puedes copiar esto o acabarte el Lich Bane y priorizar por botas. Te puedes hacer el Rath of Age, Lich Bane y luego esterte las botas como mejor te sientas. Dependiendo de qué tipo de matchups, si hay por ejemplo doble lane de jungla AP y medio AP, pues te puedes pillar las mercuris, ya sabéis. Pero de normal, si es un matchup en los que los enemigos no son, no soy ni muy AP ni muy AD, te puedes comprar las zonias para seguir spameando tus habilidades. Acordar también es importante que las runas que tenemos del spellbinder, tienes la opción de pillarte el stopwatch. Con el stopwatch consigues una reducción de 600 de oro de zonias, por lo tanto es un item que tenemos que comprar sí o sí. Y finalmente, el Rabadon es un item muy situacional. Te puedes comprar el Morelo, si hay un equipo que se cura mucho, es dependiendo de tu gusto. El último item es el Rabadon, pero es muy situacional. Justamente puedes comprar el Rabadon si necesitas alguna cazada sorpresa. Y también es importante destacar que como hemos dicho, al igual que hemos escogido el stopwatch y el las dos porciones y el Doran Rings no son una opción que elije adopa. Así que él se compra porción de corrupción con nosotros también. Bien, una vez explicado la build AP, es hora de explicar la build AD. La build AD, ya sabéis, como hemos dicho antes, se juega con las runas de cleptomancia. La cleptomanía es básicamente spamear básicos para conseguir objetos. El primer item es la trinidad. La trinidad se compra de primer ítem, elevatoria y fuego. De segundas es el sim y finalmente te acabas comprando la trinidad. De segundo item, supongo que todos estaréis de acuerdo, es el segundo item más importante de la trinidad, que es el Rapid Fire Canon. Como hemos dicho antes, se puede utilizar tanto en la P y está muy bien porque puedes estar, no stackear, sino que puedes utilizar la W como básico de Rapid Fire Canon. Luego de botas te puedes hacer la Berserker o la Mercury, depende de como es el equipo enemigo. Pero de normal te sueles hacer la Berserker, por el hecho de conseguir más attack speed. Y finalmente estos dos ítems, el Rage Blade y el Witch Sense. El Witch Sense, como sabéis, es un ataque es un ítem que te da attack speed y te da magic resist. Este ítem pues da bien si vas contra un Brand medio, contra una Katarina, contra cualquier mago que te estorbe mucho en línea, que te haga mucho daño de AP. Sirve para que no te haga tanto daño de AP y aparte te da attack speed. Y luego finalmente el Rage Blade, que te da attack speed y además te da AP, que funciona con tu Q y tu W. Es un ítem muy importante con Tristed Fate AD. Y esta sería la parte de la W con Tristed Fate, tanto AP como AD y que comprar nivel 1 y que hacer si te suegra un poco de oro una vez acabado el catalizador o el Rage. Así que nada, aquí concluye el tutorial extendido. Si tenéis algún algún tipo de duda o lo que sea, simplemente dejadlo en la caja de comentarios de abajo e intentaré solucionarlo o respondiéndolo lo más pronto posible. Así que dé la like y todas esas cosas. Hasta luego.